Bum, 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 bum El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos y en su humilde zurro Bum, 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 bum Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrave interior Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor Oh, Blanca Navidad sueñó y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad, nieve un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Navidad, Navidad hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad y felicidad